Hola, hola, ¿cómo son todos? Yo soy Mario Ruiz. Bienvenidos al primer episodio del Shock Pack con Mario Ruiz. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial al Free Boy, Maluma. ¿Cómo es el primero? Estamos estrenando. Estamos estrenando mi programa con Maluma. ¿Qué expertos tienes ahorita para el 2016? Seguir trabajando, seguir girando, seguir promocionando mi disco. Estamos en un momento muy bonito de mi carrera, que hay que aprovechar a mi estrella de acelerador. Con todas, iba haciendo un ayunado, le dije a todas las personas que iba a estar contigo. Y ellas están muy interesadas en saber qué aplicaciones tienes en tu celular. Con tal de que no mostremos las fotos, en tal de que no mostré Tinder. No, 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 tampoco. ¿No he utilizado Tinder? No. ¿Qué tengo? Tengo Instagram. Tengo Twitter. A ver, que ahí no, la verdad casi no. Instasize. No hay ninguna preocupante, Javi, pueden mirar, no hay ninguna preocupante por ahí. Que es Hot Hot. No tengo ninguna así rarita. ¿Normalmente qué música escuchas? Bueno, me gusta escuchar mucha salsa, reggaetona, B, hip hop. ¿Un fan qué necesita para poder salir con Maluma? Nada, que sean especiales, que me quieran, que entiendan mi carrera. ¿Alguna vez te arrepientes de alguna publicación que hayas puesto en alguna de tus redes sociales? ¿Recién levantado? Recientado. No sé, yo porque a veces pongo cosas recién levantado, que como que no me doy cuenta que lo subí. Como que dormido hago un video dormido, lo subo. Y ya cuando está pasando el día, el transcurso del día, miro lo que publicaba en el día. Yo digo, ¿cómo hice eso? ¿Te enseñaste cinco frases para ligar a una chica? ¿Cinco frases para ligar a una chica? ¿Un mirada sensual a la cámara? Puede ser la primera. ¿Quién es mi reina? ¿Por rocase? ¿Quién es mi reina? ¿Quién es mi reina? ¿Por rocase? ¿Dos? ¿Qué pasó, mamacita? ¿Para dónde vas? ¿Tres? ¿Por qué no me contesta el celular? Normal. ¿Cuatro? Baby, ¿quieres salir conmigo? La quinta podría ser... Mamacita, me muero por vos. Le da un besito, por favor. Hoy te tengo un ejercicio para vocalización y respiración. Estaría increíble, no sé si lo puedas hacer. Y es con gárgaras. ¿Gárgaras? O sea, la idea es que tomemos agua, o sea, intentemos cantar una canción tuya. Va. ¿Vos rocase? Listo, va. Raro, güey. Raro, güey. Raro, güey. Ey, pero la idea era... ¿Era echándolo al otro o qué, papi? No, lo siento, papi. Es que es difícil el ejercicio de vocalización. Ya terminando esta grandiosa entrevista, muchísimas gracias, de verdad, por ser parte de este primer episodio del episodio del ShockFact con Mario Ruiz. Y ahora en adelante todas las personas, todos los artistas que se sienten en este ShockFact, pues tendrán que firmarlo y Maluma va a ser la primera persona que lo haga. Yo soy el primero, que pega primero, que pega dos veces. Maluma, bebe, bebe, ahí está, parceros. Saludos para todos y no hagan esto en casa. Si quieren bañar al otro, háganlo, si no, todo bien, la buena. ¡Gracias! Saludos para todos los artistas. Saludos para todos los artistas.